Francia presentó el miércoles una nueva legislación para aumentar los impuestos aplicables a los gigantes de Internet como Google y Facebook. Los gigantes digitales, aquellos con más de 700 millones de euros en ingresos digitales a nivel mundial y 25 millones de euros en ingresos digitales en Francia, tendrán un nuevo impuesto a partir del 1 de enero de 2019. Este impuesto del 3% solo aplicará a sus ventas digitales, incluido todo lo relacionado con la publicidad, y nos permitirá establecer una justicia fiscal. Francia quiso primero crear un impuesto a nivel europeo, pero las objeciones de países que atraen a las empresas con una fiscalidad débil y el temor a represalias económicas por parte de Estados Unidos le llevaron a seguir sola ese camino. Hoy las compañías digitales más grandes, aquellas que tienen mayores ganancias, pagan 14 puntos de impuestos menos que cualquier otra compañía en Francia. Ya sea una pequeña o mediana empresa, un negocio muy pequeño, un comerciante, un artesano, todos pagan 14 puntos más que los gigantes digitales. La situación no es sostenible. Uno de los casos más emblemáticos es el de Apple. La Comisión Europea concluyó que el gigante informático había pagado una tasa de 0,005% de sus beneficios europeos en 2014, el equivalente a 50 euros por cada millón.